Música ¿Para qué me llama, señora Francisca? ¿No ve que estoy ocupado santiguando este mocoso que me trae ya preocupado? No, no llores, mi niño lindo. No llores, brillante mamá. Y te bailo en una pata un lindo marillanda. No mueva, no, no mueva esa piernecita. Date quietecito ya. Tómate tu guarapito en lo que empiezo a cantar. Alquiri, 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 con su rato que es una que nada que se me habla. Se durmió mi pochunguito, el negrito de mamá. Que bien se le ve el bembito y su nariz achatá. Que el doctor no venga ahora. Que falta no hace ya. Para el infierno que se vaya con toda su curiosidad. Que lo que tenía mi negro eran ganas de almorzar. Y como ya él está pimpito, ahora vuelvo yo a cantar. Alquiri, 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 con su rato que es una quejada que se me habla. Alquiri, 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 con su rato que es una quejada que se me habla. ¡Gracias!